Redes de computadora Durante el diplomado podrá adquirir y aplicar conocimientos para seleccionar y manejar correctamente los componentes y las herramientas de hardware y software que permiten diseñar, instalar, configurar y mantener redes de área local para una mejor enseñanza en el salón de clases Si desea más información, comuníquese con nosotros No olvides seguirnos en nuestras redes sociales